Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca como Ando Peña. ¿Qué dice Manas? Yo muy contento de poder mostrarle a las nuevas generaciones lo que eran las películas de Saura que veíamos cuando nosotros éramos jóvenes. Y seguimos un orden cronológico, cosa que no hacemos siempre. Pero en este caso nos pareció interesante ver la evolución de la obra. En esta tercera película que vamos a ver esta semana, Elisa Vida Mía, los que muchos consideran la mejor película que hizo Saura, pertenece al mismo grupo de películas que la que vimos ayer y antes de ayer. Que son estas películas con contenidos simbólicos. Pero acá ya deja de lado el franquismo, digamos. También deja de lado el sentido del humor. Claro, esta sí es una película compleja. Hablando, como decíamos ayer, que había que un poco desdramatizar la sobreinterpretación. No, pero acá se pone denso. Esta realmente es una película densa, en el mejor sentido posible, ¿no? En el sentido que representa la madurez de un artista que viene trabajando con las mismas obsesiones desde hace, no sé, 15 años, y que de pronto encuentra las herramientas para poder decirlo, ¿no? Sí, y se pone serio, ¿no? Acá ya los temas son el sentido de la vida, la muerte, ¿no? Los recuerdos. Muchas cosas que tienen que ver con el cine de Bergman, que usted me decía el otro día, ¿no? Que es como Bergman. Claro, así, si decíamos antes que Peppermint Frappé es una película que le debe mucho a Uñuel, esta es una película que recuerda constantemente a Bergman. No porque le copie cosas o le tome cosas, sino porque trabaja sobre el mismo, con el mismo grado de introspección, ¿no? Es decir, metiéndose adentro de los personajes y haciendo que ellos reflexionen constantemente sobre sí mismos y sus relaciones. La forma en la que aparecen los flashbacks, que pueden no ser flashbacks, pueden ser fantasías. Sí, sí, sí. Antes era surrealismo y acá es algo como más onírico, ¿no? Sí, es meterse realmente adentro de la cabeza de los personajes con todo lo que esto implica, empezando por la abolición temporal, ¿no? Con otros tiempos, ¿no? Acá hay varios elementos que son muy importantes. La fotografía de Teo Escamilla, ¿no? Es el uso que tiene de la luz exterior, de la luz natural, ¿no? En esa casa que le da como un clima fantástico, ¿no? La actuación de Fernando Rey, que es algo... Extraordinario. Clima fantástico que va apareciendo de a poquito. Al principio la película parece una película costumbrista, con un encuentro de familiares que se reúnen después de no verse un tiempo, y qué sé yo. Una voz en off que es bastante desconcertante. Ah, y toda una serie de cosas medio raras. Que es el primer elemento así disruptivo, y después poco a poco el clima va ganando al espectador de una forma realmente fascinante. Vamos a ver entonces Elisa Vida Mía, nos parece la mejor película de Carlos Saura, esta noche aquí en Filmoteca.